Buenas tardes, soy Alejandro Pérez, soy un abogado español registrado aquí en el Reino Unido prestando servicios legales a la población latina y de habla hispana. Voy a formar parte del jurado en la elección de Miss Santa Cruz el próximo día 24 de septiembre. Os invito a todos a participar y a disfrutar del evento. Muchísimas gracias y un saludo.